Voy hacia ti, soy un extranjero y peregrino, voy hacia ti. Bueno, pero yo sé que en la carne piden otra cosa, como decirlo yo, ¿no? Pero, me voy a ir a unos términos seguros que ahora vamos a pasar de verlos. El número 18-12, número 3-9, este lo quieren buscar para que podamos tener una escena más alta, ¿no? El otro, o sea, el primero fruto de la madura, de un árbol lo van a encontrar, en el éxodo de 36 y en el mío de 10-25, que así quieran buscarlo hacer la manuta. Y estos dos mismos lo van a encontrar, o sea, estos dos mismos que nombramos, o sea, lo van a encontrar juntos en estos 26 y 19, ¿no? Los primeros frutos, los primeros frutos. Pero acá, en la segunda sección C2-13, que está aplicada, en este tiempo, acuérdense que, para que estén viendo, había como un granero, o sea, donde se guardaban las cosas, que era, bueno, aquellos que vivían, les he explicado rápido, ¿no? Mucha gente, por lo menos, venimos a esa iglesia donde, ustedes dicen que me han agachado un poco así porque me creen que era un trabajo, porque ellos me tuvieron que parar así, ¿no? Pero, venimos a esa iglesia, ¿no?, donde ellos reclaman las primichas, ¿no? Y, bueno, ¿quién no conoce? Usted, que allá está viendo, dice, que me ha quedado en la primichia a Dios, ¿no? O sea, nosotros venimos a ese, ¿no? Se empezaban a mirar y a veces siempre vamos a dejar con él, a veces, y ellos, que me ha quedado en la primichia a Dios, el primer trabajito que hiciste va a hacerlo a Dios, porque él se va a decir, sí, eso no es Dios. Que allá está bendecido con toda la riqueza espiritual, así que no lo crees. Yo no le tengo que dar nada a Dios para que Dios me esté bendeciendo, sus obras, hermano. Lo que tiene que darle algo a Dios es porque, porque sus obras, Dios te va a decir, Dios bendice porque es bueno. No es porque, podemos estar, no sé, en este momento, un acuerdo de 20 y 26, que lo habían bendecido con los bendichas, en esa parte, Él lo bendice por ser obediente, o Abraham. Pero no bendice porque yo le doy algo. Yo le doy algo a Dios para que me dé algo a Dios, y eso sería ahora. Yo le doy algo a Dios para que me dé. No, no sé, si te quiero bendecir, me dice, te da, pero no hay que... En esa iglesia no le dice, se enseña que de ponerle un miedo, no hay que dar. Acá primicia, tiene un sentido espiritual, en el Nuevo Testamento. Acuérdense que en el Nuevo Testamento, tiene un mirada con ojos espirituales. Muchos de los judíos trabajaban, y dicen, si no es conmigo, no pasa nada. Pero en el texto, hay que enviar a la mujer preguntando, ¿Ves? Es espiritual. No, pero yo no... ¿Los colegiados? Ay, pero yo no lo hago con la mano, pues son asesinos. No es que no dice nada. Siempre la Biblia dice, que si te enojan otro humano, para Dios, significa que sos asesino. Entonces, debemos ver las escrituras con un ojo espiritual. No puede decir que dice que el hombre natural no puede entender esas cosas. Segunda de Corintios, 2.14, ¿no? El nombre espiritual, sí. Entonces, ¿qué pasa? Esto cuando dice primicia, venía con un ojo espiritual acá. Acá está hablando de que las estadounidenses fueran las primicias, los primeros, o sea, de los escogidos, fueron los primeros en ser seleccionados. Entonces, era un flujo de una gran cochecha que era de mí. ¿Veis? Estos son más los otros que nos escogaban a mí, y que pasaban a mí. Entonces, fueron los dos de los primeros, por ejemplo. Espero que ya quedaban tenidos. Voy a ver los testos más, para que se acabe más su conocimiento y mejor también, porque yo también aprendo. No es que yo sé más de usted. En 1 Corintios 15, del 20 al 23, van a encontrar que Cristo, dice que fue la primicia, la que había resucitado, ¿no? Si usted lo quiere buscar. Ahí está hablando de que Dios fue el primero, o sea, de todos los que estábamos a dormir, los que dormimos, fue el primero, en resucitado. Pero es que es primicia, ¿eh? No habla de primicia del diezmo, de primicia, nada. Hablamos en el sentido espiritual. En Romanos 18, yo también va a encontrar, Pablo también, como hablando de las primicias, no sea de mí, esa primicia del Espíritu, que dice, hay que dibujarlo a usted. Y aquí va a encontrar, pero, no, no, no puede entrar a primicia, dale la primicia a Dios, para que se estén diciendo, eh, no quiero estar, yo me cansé en esa iglesia, no quiero estar buscándole con ella, y gritándole, diciendo, estamos capaces, como, me llamó el Señor, y me desesperé, y dije, algo, y quería decirle así. Yo creo que ya avanzó un poco más, pero igual, además, no se dejen engañar por esa gente. No estoy hablando de eso, está hablando de, eh, de las primicias, aquellos que han sido escogidos, no se dejen engarruzar por esa gente. Espero que haya quedado entendido esto, vamos a seguir, con, eh, con el estudio, ¿no? Me pone triste esa gente que hace estas cosas, ¿no? Bueno. Seguimos con el, con el, con el, con el, segundo presidente, que dice así. Pero nosotros, le vamos a dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados, agafados que vivimos, por el Señor, los categorías son, que sería mejor de la palabra. O el tío, o se escogió, yo misma que me escogió, se seleccionó, ¿no? ¿No? Decir por la palabra ahí. Como, quien ella. En un amo de belleza, que quiere decir, ¿A para qué? Que, el primero, los primeros frutos, los primeros frutos, los primeros que han sido. Dimos un ejemplo de la iglesia, he volvido a palacar porque es más, claro en la mente. Bueno, dice, para, ¿para qué? O sea, para dar gracias, por qué mejor escogió, para primicia, y está diciendo para qué, lo dijo Dios. ¿Por qué hizo eso? Porque Dios hace todas las cosas, ¿por qué? Con un propósito. Entonces se para, solo detrás, para un propósito. No lo dijo, ¿qué? Porque es como... como el rey, a veces me... no lo hizo nada, no lo hizo nada, no lo hizo nada. Y dice, no, yo te escogí. Y los rey, o no, ya, no pasa nada. Y yo digo, pero me lo hizo para, para algo, le dijo Dios. No para que viva su vida así. Y no un propósito, sino, ¿para qué más no murió que escalarlo? Yo creo que a veces los romanos, pero tienen que escalar su vida, porque no les gusta eso. Pero, dice, para salvación, y sigue siendo como él, dice, por la santificación. Para salvación, soltería la palabra ahí. Vamos a ver qué tiene de sí. Primero vamos a ver que Pablo ya lo venía hablando, y que se, en primera sensación, en una observación, sí, en primera sensación 5, del 8 y del 9. Y que se, Pablo, ¿se acuerdan? Bueno, tenemos algo que tenía pasado, que tuvimos un hijo en parte de esta, ¿no? Que estaban todos nos acordamos. Pero por lo menos ya vimos que, 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 que... Que esto ya lo vimos. Ciudadanos en ese 5, 8 y del 9. Es así. Más, vos, más nosotros, otra vez, una vez más. Contra, contra los restantes de los otros. Acá en la línea de la que ellos que están, odio, durmiendo, que no se preocupan por la fuerza del Señor. Ya Dios, hasta luego no pasa nada. Me divierto, vivo la vida como quiero. Pero, Pablo está diciendo, creen que no se duerman así. Dicen, más nosotros, que somos mentiras, seamos sobrios, ¿no? Habiendo puesto la coraza de fe, amor y la generación de salvación como yerbo. Fíjense lo bueno. Dicen, porque Dios no era justo para ida, sino para la posesión de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, posesión, acá, feripoiesis. ¿Qué quiere decir? Posición adquirida o adquisición. ¿Eh? O sea, ya, no. Dios ha hablado de la salvación. No hay que... Y dice, ay... ¿Sabes cómo me lo explico? Es que encontramos la palabra, este, feripoiesis. Porque me dice, ay, ¿para qué? Porque no dice, no. La palabra de la salvación, que vamos a hacer esto. No, la salvación, como dice ahí, dice, feripoiesis. Claro. Que era, en el vídeo, que dice, posesión adquirida, aquí. Y ya está. Ya está. No, no, porque yo tengo que hacer algo, no. No, ya tengo que hacer nada. Pero ahora la testify es porque es algo. La yra de la presidencia y la actitud del Señor, como ahora normalmente estudia en la presidencia de dos, 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 en la presidencia de dos. Que lo aguas a hacer porque estás agradecido. Pero no porque... No, no por no presidencia aquello que saben más que yo, que eh... ...pero de la historia no que han estudiado. Para aquellos que sepan, yo tengo la Primera de Corintios, que dice que Dios no es costar el hecho astral. Yo no tengo la Primaria, no tengo la Segundaria. Menor tengo facultad y nada de eso, no tengo ningún futuro de nada. Pero aquellos que me adelantan estos estudios seculares del mundo y les gusta estudiar, y los veo bien que estudien, les van a saber, que yo no me acuerdo de un presidente que iba a nombrar, un presidente de Estados Unidos, que fue el presidente ese que en esa época puso la moneda, no se me equivoco a ver, estoy hablando de 1800 pico, para decirle que extraímos a Estados Unidos. Y él, no se me equivoco a ver, fue que liberó a una mujer, una esclava. Y él, el primero rebelde, no piensa nada, la mujer rebelde, rebelde, le acabo de hacer una parada cortita. Y él la libera y esa mujer, bueno, la mujer es rebelde. Por ejemplo, la mujer empezó a seguir y dice, ¿qué te puede decir? Y la mujer lo seguía. ¿Por qué lo seguía? ¿Por qué? Le ves como que le vas a venir a estudiar, le ves, como dice, a la oración. Le ves, no vas a hacer, vas a venir a estudiar la Palabra de Dios, vas a venir a hablar por el Paso, vas a hacer todas las cosas por el crecimiento de su Cristo. Pero ya, le voy a decir, no, le ves a venir a curso, le ves a orar, le ves al futuro, que le ves a poner las Escrituras de Cristo, o sea, habla con el conocimiento de la mente, va a aprender, no es por obra, ¿no? Entonces, no tenés que hablar de mi salvación. Claro, como dice, no, tenés que traer dos, como dice acá, escuchar que es esa, dos o tres, algo así, ¿no? Para, porque decís, no, esto está ahí. Vos vas al campo a trabajar y me vas a remantar y no me vas a mirar atrás porque está bien. ¿Sabés? ¿Sabés? ¿Sabés que hay gente que le está a rescatar? Pero él no va a traer gente porque se están obligando que traiga gente. No, 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 eso es obra. Y la salvación no hace ganas. La salvación es un regalo de Dios. Chari, Dios te da, vos por medio de la fe, que estamos todos los domingos, o sea más tarde, las dos tenemos los estudios de la justificación, vemos que es un regalo de Dios. O sea, no tenés que hacer nada, hermano. O sea, después que venís, sí, o sea, no orás porque no hay de 500, pero la salvación no se la da Dios real. Entonces, habíamos dicho que es para salvación. La palabra, dijimos que era ahí, solteria, ¿no? Solteria quiere decir, denota, nivelación, preservación y salvación, ¿no? Entonces, fíjense que me dice aquí. Lo digo todo el nuevo, pero... No, oye, como vamos a estar mandando toda la palabra así de Dios, sino también vamos a entendernos qué es lo que quiere decir. Entonces, todo esto no. Pero nosotros, o sea, nos hablamos de nosotros, contrarios al que va a ser a la voz, porque vimos el domingo pasado, le damos la crecimiento de la cera. Veamos como se le ha vencido, gracias, es como fue salvado, gracias. Siempre le ponemos agradecimiento lo que ha hecho. Cuando nosotros ponemos agradecer a Dios, ya que por lo que yo no voy bien, no las cosas acá. Digo, yo a veces me falten, que la gente es una ronda de la bici donde trabajo. Yo tengo que trabajar, trabajo, ¿no? En la monta, 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 y yo me acuspo, ¿no? Porque si me rompe camina de trabajo, no es la misma. Y, 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 me dijo, tengo que agradecer a Dios lo que he hecho por mí. Entonces, eso te saca de la mente, no, la, la... Poní las frustraciones, las malduras que no. Y, entonces, tenemos que agradecer. ¿Cuál es el Señor? Por el Señor, ¿ves? Todos lo hacemos por el Señor, de Cristo. A Dios, Dios se confió. Pero ya venimos a estas preguntas para salvarme estas, para salvarme. Entonces, ¿a qué? Que no, no, no se liberó. No liberó. Bueno, eso no lo tenía en el estudio, pero lo voy a agregar. ¿De qué me liberó? Porque si se liberan, se liberan de algo. O sea, ¿de qué me liberó? Bueno, esto lo voy a agregar ahora, ¿no? Pero a veces, quiero que me ayuden a pasar, me pasa lo mismo. Que tal ayuda a estudiar y justo en este momento, no es que digan la palabra o que digan, que es que si habla, que no, algo que capaz no tenía esa palabra, ¿no? Pero no es que bajan algo y como yo dije, ¿no? No es como yo, no sé, no sé si está mal en usar la palabra, pero... La palabra griega es el doble, no es el falso, es el engañador. Es el poñón que está diciendo en este momento. No, yo creo que el poder escrito, si nos da una palabra, le dicen también en la lectura, que estamos en la Escritura, ¿no? Pero, sí, esto es para la salvación, debería ser así. Nos salvó un salmo de algo. ¿De qué nos salvó? Acá en Tobago lo dice en el texto, pero sabemos que nos salvó de qué? De la Condanación Eterna. Aquellos que están nacidos de la escatología, van a saber que habrá un infierno. Y el infierno es literal, que existe. Se fue a buscar en la Escritura, sin fuego, donde un tormento, ¿no? Que fue asiquilado, como dicen. No, es algo eterno, donde vas a pagar justamente. El hombre querido vivir una vida como a Dios le agrada, que no en su fuerza como bueno con él, habiéndote hundido por medio de la ley, yo digo, ¿cómo predijás? No, que yo te amo, que yo te amo, que yo te amo. No, 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 no. Lo brindas son tanto, pero, entonces, la batalla... La salvación. Entonces, ¿de qué nos salvó? No hay una respuesta que no podemos hacer. Primero nos salvó la combinación interna, pero nos salvó. Lo que yo creo que ahora entra es que no se predica y no se puede aprovechar este momento. Entonces, se salvó, mi hermano, según esta gente, se salvó la garra del pecado. No es que ya no pecas nada, porque él seguía ya en la gloria, sino se salvó que ya no está limpio, como dice en la macuola, sin hacerse foto del G8, me parece que es crítico, pero no me acuerdo porque no tengo ganas apuntes. Pero no hablamos más como los gentiles, ¿no? El que se ha ganado un emanecido con su mente o algo así, que las cosas... No, no, algo así, ¿no? Entonces, nuestra salvó ya le manda caminando. Y caminando el pecado que tiene una persona que es una fábrica del pecado, ¿no? Nos trabajamos con uno, que está pensando todo lo que conozco. Por ahí quiere volver el pecado de nuevo, dice que no dejemos reinar el pecado en nuestro corazón, ¿no? Entonces, nos salvó del pecado, de la condenación interna, de eso. Entonces, ¿no? Entonces, los bebés están siguiendo la vida romana. No, Dios te hizo libre. Sí. Dijo libre el pecado para poder servirle ahora. O sea, si he oído o escuchado algo, ahora se lo escucha, eso. Se escucha fe, se escucha alabanza. Si el ojo veía cosas, ahora el ojo no se puede usar para escribir la Palabra de Dios. Entonces, como se vuelve a él, también es la cristiana. O sea, el humano evita dentro de nosotros. Pero debemos corretar contra los deseos de la carne, porque si no, la vida sería mal. Porque Pablo dice, luchar es contra los deseos de la carne. O sea, quiere decir que los deseos de la carne todavía están ahí, queriendo volver. Entonces debemos luchar. Pero antes no luchábamos. Esa era la historia. Estábamos muertos. Vamos a decir que estamos muertos. Entonces, debemos luchar ahora. Dios nos dio la fuerza de un armador, de esos santos espíritus, para pelear contra los deseos de la carne, contra Satanás. Que siempre hacemos decaer, ponernos tristes. No puedo hacer por una formación. Podemos luchar. Y contra el pecado, contra el mundo. No se jodieron, no se jodieron, no se jodieron. 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 Si, no lo hacemos por 100 minutos. O sea, tenemos 19 minutos. O sea, tengo 19 minutos. O sea, las cámaras hacemos el canal. Bueno, pero lo dejo por la hora de entrar por acá. Está diferiendo el tiempo. Entonces, si, tengo tiempo de explicar esto. Buenísimo. Dice así. Para la salvación. Nosotros hablamos de esto. Para la salvación. Dice por la santificación del Espíritu. ¿Qué es esto? Ahí está. Por la santificación del Espíritu. Primero, vamos a ver que ya paro los dos dos. Y le podemos explicar que esto es santificación. Si tienes una santificación, la palabra hakeasmo. Ahora vamos a decir esto. Hakeasmo. J de Jorge. A de Ana. G de A de Nato. Hakeasmo. Y A. S. M. O. Este. Hakeasmo. Ahora vamos a decir. Bueno. Para la santificación. Una vez más, vamos a ver que paro ya. Ya lo venía hablando hasta el día y día antes. Hakeasmo. ¿No? De una campana de la música de la música de la música de la música? Yo lo tengo como hakeasmo. ¿No? De una faca no parece una encuentro con asia, asia, asia. No. Yo tengo hakeasmo. Esto que significa el castismo. Ahí está la palabra en 15. No quiere decir que la música de la música de la música de la música. No quiere decir que la música de la música de la música de la música de la música. Ah. El artículo dije. Eh. El 3 al 7. El 3 al 7. Dice así. 1 del 64. El 3 al 7. Porque esta la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muchos dicen, bueno, la voluntad de Dios es de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia... Lo muestro, o sea, en el nuevo sentido del bublón. Muchos dicen, bueno, la voluntad de Dios es de la iglesia. No. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Es vuestra santificación, paciarme. Es una separación del pecado, ¿no? O sea, esto de las manos caminas del mundo. No se separa, no, 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 no. Es donde Dios se separa. Atrás estaba viendo un hombre, ¿verdad? Que se dio un video, que él decía, ¿sabes cómo nos dice el vestido que nos separamos nosotros para Dios? Y queríamos abrir el ojo. No estoy diciendo que nosotros nos sacamos de esta casa, que no me contamino con el mundo, porque es pecador, no, no. Quizás ese hombre de ignorancia a alguien le puede decir, no le chocó bien, lo que hacemos. O quiere decir que nos sacamos dentro de esta casa, y no es como el termino contra nadie, porque son todos impulsos y son monjes tanto. No sé, no se hablamos de eso. Se dice que somos religiosos. Eso se metió con el mundo, sino, ¿cómo la gente no va a aprender el evangelio? Cuando tenemos la oportunidad, en el lado del tratado, yo tengo el trabajo para la oportunidad de dedicarle a alguien, para traer el que me dictó un testigo, en los 70 años, y puedo ser preparado, y esto no era para jactarme o neudariarme. Puedo poder dedicarle a un testigo de 30 años en la antena, como lo dice, como puede dedicarle a un hermano, como lo puedo dedicarle a un pastor de 35 años, que lo ve yo también, a una persona de 15 años, por el poder del espíritu, que no va a haber muerto desde el evangelio, porque es poder para la salvación de toda la gente que cree, porque ese espíritu mora en mí, por medio de arquitectura, por medio de conocimientos, con el cual puede ir para restar la falta de la encunidad, que tiene 50 años. Pero, ¿qué pasa? Esta gente dice que somos religiosos. De verdad, Dios no sabe lo que dice, de verdad. No somos religiosos. Nosotros no es que nos separamos, no queremos estar con la gente. No. Nosotros predicamos, cuando tenemos una situación, cuando tenemos un momento de criticarnos, y le decimos a la persona, por eso cuando yo, ante el tribunal de Dios, que va a haber un juicio, y que Dios manda que todo hombre se arrepienta hoy, y que venga a Cristo. O sea, no puede, pero por medio del evangelio, le hable, no puede, no puede, no puede, porque él tiene edad, en este potencial, quizá le concede, qué es, qué es, que está rectificada. Pero nosotros no es que nos separamos, realmente, no, lo que pasa es que, quizá alguien le puede decir, a ese hombre, de que, de que, de que, nosotros nos juntábamos, con familiares, no. Sí, nuestros medios juntábamos, con familiares, el único ejemplo. El problema es ese, es decir, en el contexto, cuando yo le expliqué, a estos, ellos son, cristianos, entonces cambié todo para mí. Ah, no, entonces cambió. Y dice, si un cantín me da de comer, yo me siente, sin considerar lo que apuesto en mi mesa, y yo coma. No. cada día, cuando esa persona dice que es cristiana, si alguno, diciendo ser cristiano, no camina de acuerdo a las escrituras, al cabo de ella. Y después termina diciendo la carta, esto mando que se obedezca, y esto hacemos en todas las iglesias. No hacen nada, porque están mando a las escrituras que nos apartemos. Ellos no están cambiando, y dicen, no, 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 no pasa nada, que Dios, no. Pues no entiendes las escrituras, o qué, no entiendes. Pero Dios nos manda a pasarme, aquí es que se lo hagan, dicho dos o tres veces, lo mismo, que ya lo deje, como Gentil, Mateo 18, ¿sabes qué pasa? Es que hay una escritura, como no es escritura, se les ve, y con esta escritura es fácil, se llena. Pero, Dios nos manda a pasarme ellos, porque yo ya les dije, no, usted no camina de acuerdo a las escrituras, la mujer no respeta la autoridad del hombre, quiere pasar al hombre para arriba, no, no es que yo soy machista, la escritura dicen eso, pero si la mujer tiene un gran, o no tiene algo, que Dios la seleccionaba fue algo, estamos fuera de vernos, todos somos iguales, pero, Dios tiene, o sea, el hombre lo puso, o sea, como cabeza, al hombre lo ha puesto, muchas otras cosas que la mujer le ha puesto, pero todos somos iguales, pero no en el sentido como ella, que deciden, vamos a hacer una serie, vamos a patear a Satanás, que se le van a hacer eso, y si no entiendes, 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 Dios le permite hacer ciertas cosas, y no te dicen, no defiendas, que tienes un encargo, no entiendes, no entiendes, pero, Dios puso, es decir, que si el mismo ángel dijo, no le dijo, te partió, te retrena, el ángel dijo, el Señor, el Señor te retrena, y nada más, Él es el único, que puede decir, no, a mi siervo sí, a mi viejo no, pero yo quién es el que hace, te retrena, te vuelvo acá, que me está atacando el mundo de una, chichichichich, ¿sí? ¿qué pasa con la estudiar a la escritura? ¿qué pasa con la estudiar a la escritura? ¿qué pasa con la estudiar a la escritura? es vuestra tradición, que es la partera de la comunicación, cada uno en la naturaleza se comuniza a su propia esposa, la mente de mi mente es que la esposa es la traducida, ahí es que se queda abajo, o sea, está diciendo, que usted puede unirse a su propia, a su propia, a nuestro cuerpo, que debemos cuidarlo, que no es, porque la traducción está mala, y no, pero, bueno, él es vato en el viejo, pero el deportivo, como vas a tener que esposa, el vaso más frágil, se está hablando acá, está hablando del contexto de nosotros, la certificación, o no, nosotros para ser incoficientes, bueno, eso es el montaño que nos tantifiquemos, Luis, no es que, como ellos dicen, debemos tener explotations, llenar métodos para poder llenar la iglesia, y dice, no, Dios mandó para eso, porque dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, por vosotros, hermanos hermanos, por el siguiente, pues, por Dios, como primicia para salvación, para que te salvó, para que te salvó, por la santificación, por el Espíritu, no es, para que te salvó, digamos, para que te santifique, tenía salvo que luchar, luchar contra eso, santifíjate, es tu deber, es tu responsabilidad, no, ella hizo la obra en la cruz del carvallo, lo que tuviera que hacer, ahora es tu deber, es tu responsabilidad, día de mañana, porque no, es porque yo no, yo te libré, cuando te pedí poder, pedí conocimiento, porque si fuera, es tu responsabilidad, cuando vaya y decir, yo pues, yo no, le voy a echar la culpa con mamá, no, pero cuento de ella, dice, eh, por culpa de la mujer que me dice, con Eva, que te acuerdas de mi hijo, pero, no, yo voy a hablar con Eva, no, cada uno vamos a parar, así como si parado, y vamos a dar cuenta, de cada cosa, entonces, por eso, no mirá lo que hacen los demás, no, como este gato uno al día, no busco la aprobación de hombres, no busco la aprobación de quien dice, no, no, como pastor, yo tengo que tomar, pararme, como dijo, que tengo la traducción acá, y sé que, una cosa tranquila que tengo acá, es decir, yo sé que muchos pueden hacer mejor que yo, y pueden hacer la traducción mejor que yo, por aquí, gracias a esta traducción de las escrituras, pero no viendo que no haga mejor, o sea, por lo menos mejor, no hay nadie que quiera poner, no tradujo la escritura, y lo dicen lo mejor, para Calvino, Lutero, quizás hayan equivocado en muchas cosas, pero esas fuentes vinieron rompiendo, vinieron abriendo un camino, ahora, vinieron construyendo, está la base de Cristo, vinieron construyendo, vinieron construyendo, pero de verdad, la razón también sigue construyendo, quizás yo estoy equivocada en la cosa, pero debemos seguir, la situación que viene, no puede salir de ninguna manera, tenemos la situación cristiana, de Calvino, muchas cosas, pero no sigo hombre, no sigo hombre, no sigo camino, ser cristiano, no es que soy, así, de, en esa puntita resumada, en realidad, dependencia en particular, lo tanto es un título, nada más, sino que es claro, que ya el título, sea, las normas, porque debemos volver a las bases, que se han enviado en la iglesia, hacer mucho buen show, y todo, y no siempre estamos reformados, porque debemos volver a lo que era al principio, los apóstoles, porque debemos en el bautismo, o sea, no creemos en que si tuviera una bautica en la cabeza, y ya sos salvo, o sea, con eso, y siempre le digo, no, creemos que somos bautizados, que nos bautizaba la palabra que teníamos, pues, como decía la señora, la señora, alguien ha tenido algo más que alguien me dijo, me dijo afuera, no tenía una bautica en la mamazotra, pero, no hay un dato de eso, pero alguien, tal vez que soy bautista, ¿qué? No, no, a pedir igual, vendite, ¿dónde están? ¿Vos qué soy bautista? Yo quería decir, que era la razón de ustedes, porque yo quiero bautista, porque tenemos, ahora en el perdón del pecado, que al ser bautizado, o sea, la palabra, el pecado, uno tiene que hacerse con el ojo, y tiene que hacerse con el ojo, y tiene que hacerse con el ojo. La palabra que tenemos ahí, matimos, es de Romano 6, se confesa en Romano 6, no, 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 me Ajases son bautistas, creo, yo ahora, una nueva criatura, tiene que ser en Cristo, ah, las cosas mismas pasaron, ¿eh? Bueno, ustedes no pe kannstas podemos orar, que es independiente, porque hace un diputuni, pero antes son éはいs óptuos, nada más, no hay que el bautista, fundingelles que te conforman, no hay que einer cetec beating, pero ¿por qué han hecho eso? Porque Cristo nos salvó con observación ¿para qué? Por la santificación del Espírita, ¿no? ¿No? Es nuestra que venga otra vez del Pentecostés, no te sabes un poco para que te santifique, no para que, es que se divisa con íntegro todo, mucha buena y todas esas cosas. ¿Y la santificación? Nada. Ya lo decía la santificación. En cada nueve minutos, así que voy a estar poniendo más con la salvación del Espíritu, del Espíritu, de la fe, en la humana. Después de la santificación, mismo viene a estar destacada. Casiás, ¿no? ¿Qué dicen? Nuestro remoto tiene que dejar de estar en palo, porque es largo, para tener ni idea, ¿no? Esto es en estado de aquello que resulta la conducta apropiada por parte de aquellos que aquí son separados. Es lo que vine explicando yo. ¿Qué es esto? La santificación. Dios nos llama, nos aparta, a que ahora, por su falta de espíritu, seamos nuevas criaturas. No creo que no hace falta ningún tipo de apropiado. O sea, tengo mucho acceso para buscar. Viene uno solo. Y voy a cerrarlo ya, porque yo voy a dejar todo el nuevo que viene a hacer la santificación, porque es un tema que me gustaría tocarlo con más tranquilidad, ¿no? No, no tengo que ir a tocar la cara, la ligera, ni una fiesta de la ligera. Pero vamos a tocar la mierda. No sé si es que dije primero de Pedro, uno o dos, es que sí. Pero, dice así. Elegido es una expresión en esta palabra mágica. Pero acá hay elegido, ¿ok? No conoces, ¿no? Pero no vamos a tocar otras palabras. No hacemos primero de Pedro. Ya vamos a ponerlo un poquito de la cara. Elegido es una expresión en esta palabra mágica. El Dios Padre en la santificación del Espíritu. Esa es la que nos deja el tema. Pues, el Dios Padre en la santificación del Espíritu. Para obediencia y en la salud de la sangre de Jesucristo. Fíjate. Elegido, según la presencia de Dios, Padre en la santificación del Espíritu. ¿Ves? En la santificación del Espíritu. Para obediencia en la salud de la sangre de Jesucristo, ¿no? Dios, entonces, no va a ser escogido. No va a ser emocionado. ¿Para qué? ¿Para qué te santifiques? Ahora, hermano. ¿Ves? Es una responsabilidad. Suele ver. Dios pone que le dé y la hace. ¿Usted tiene una responsabilidad ahora de empezar a santificar? Así que es una santificación. No digo bien y ya vamos a tocar más sobre eso. Pero para tener una idea. Debes a pasarte de las cosas que antes... Que un hombre que tenía así igual, que hace dos años, un año... Sí igual. Es imposible que... Que todavía no, no, no. No. Si no naciste nuevo, o Dios... Quizás, eh... No sabes arrepentido. Me dice por otro evangelio. Un evangelio de prosperidad. Un evangelio donde Dios te va a seleccionar las cosas. Donde un poco es pedir la fuerza de Dios. Quizás hacer pacto con Dios. Es otra sencilla. Hay un intento que es una fuerza falsa. El verdadero evangelio es... Dios te escoge, te salva, te lo agarra del pecado, Satanás... El mundo del buen juicio, de la ira... Y te trae, se lesiona, ahora, parte... Se limpia, se justifica, se santifica... ¿Para qué? Para que haces un misterio de la gratificación... Bañadito y limpeñito... Puedas entrar en el reino con él... Ahí con tu padre. Para eso. No para que haces bailar... Y viva la vida luego... Te daría una de mis semanas de escritura... Y vos crees que es esto. No. No tenés ni una de mis semanas de escritura. Le creio la palabra de Dios... La palabra de Dios es para la santificación. Para pasarte del mundo. Podré juntarte con ellos... Pero que ellos se colombren aquí... Y no tú a ellos. Y yo seguí creyendo esto. Porque... Le creo lo que está en la escritura... Nuevo con Dios... Es más que mucho, ¿no? Algo así es jolotero, ¿no? Y también es jolotero que Dios me ayude... Porque creo que es esto. Y es así. No es como ellos dicen, ¿no? Si se trata con mucha gente, nos gastan los católicos, nos ganan los pentecostales. Como siempre decimos nosotros, acá solamente somos tres armas. Yo y yo estamos jugando, o sea, el Señor primero, bueno, hoy estamos jugando, el Señor, este objeto. Este y yo me quedan con su cabeza, y está mi Señor Carolina, ¿no? Pero teníamos la escritura. Bueno, lo mismo que viene adelante, vamos a seguir con esto de la segunda experiencia de los 13, que nos faltó un pedacito, que ya que le dije que iba a cerrar, cuando nos hizo los 4 de mañana, los 5 de los 13, pero estuvo abundante, estuvo bonita la comida, y hay mucha batería para seguir comiendo, ¿verdad? Así que, les digo que vayan con nosotros, que en realidad es que en batería no tenemos nada, esto va a tener una oración, para que la Palabra de Dios se siga propagando, y que sigan creciendo, que se sigan formando para la lengua, las imágenes de los hermanos que nos hicimos en Cristo. Oren con mí, que les gusteis para el mío visto. Y después a Carolina, aprovecha y metásele a las cámaras, ¿no? Y una visión de todas esas cosas que no aparecen siempre. Pero este ya es parte del cuerpo que formamos, ¿no? Claro, como siempre decimos, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias. Voy hacia ti. Soy un extranjero y peregrino. Voy hacia ti. No busco riquezas ni aplausos en mi casa. Gracias. 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 Gracias.